y aquí andamos grabando la cena que va a tener el ya con la ale rascada de akira está molestando la ale pues está poniendo guapo así que es pendiente de mi canal día de mañana no hay tanto que quiero le va aprovechando que estamos en tendencia vamos a ir a la rotista aquí en la bici ahí vamos a andar por el lado del bistro y viene y de nomás plebada lo que nos vamos a comer con parrangón está entrada el viejo un pacorico valentiano centrado también y mamá pecho hazlo no mayra les traje algo de durango pero quiere ver quién es más valiente de todos a ver a visitar oye no te gustaría ponerte a dieta pero no estoy gorda pero caes oye para atrás me mandó el willy ah dice que es jefe o que es jefe o porque el willy porque estoy mojado y la y por eso no podías subirte aquí atrás tú no esta manera mojo más allá ahí vamos a estar menos no porque que es uno siento ellas son o algo de volar algo puso pero no ibas a ver todos pero no es porque viene la dania aquí no no? ah bueno no hace que la traer aquí abrazado que tiene pero no es por eso no es por eso ah bueno no es por eso pobre niño si no se le ope no se le rascada o que? arre 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 mejor jugador esto fue el más hijo de la no que raro so a que para su casa para que? para su casa que más a ver jajaja por qué? por qué? por qué no no así que bonito estra su que bonito es tra es traw a lo la es traw ¿Va a ser? que 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 guillot 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 guillot